a ver que contento y lleno de vida que había bastantes personas le gusta, le gusta que lo vayan a ver eso es bueno eso es bueno esto ya tiene el sello ahí de nuevo excelente me llegas no mames no porque viene de San Marcos ¿qué tal Michito? ¿cómo está Patron? ¿cómo está Patron? ¿qué tal Michito? ¿qué tal Michito? y yo soy como la gran puta porque usted es hombre de poca fe no crea que a traerlo vengo no, no, todavía no, no en él, ¿verdad? es el chafa ándela pa' acá no libre de coronavirus no creo eso yo no, no estoy muy de acuerdo es que usted es un hombre igual que todos los que estamos aquí por supuesto si somos hechos a imagen y semejanza de mi padre es el chafa no pero no se mueve yo allá en el cielo tengo un lugar preparado para usted oh, su máquina solo eso si yo llegue usted no va a estar allá esperando y esta vamos a hacer para ir para el cuacho vamos a poner para que llegue en el chito yo voy a ir solo porque de aquí lo voy a llevar culo si quita lo que quita se la lleva de una vez ¿cómo se va a morir junto conmigo? que juntas juntos andan juntos el Señor el Cristo que dicen Él a cada uno le tiene su día si, si a cada uno no le digo para que no sea huevo no le digo no le digo cuando le toca pero va a ser una muerte bien linda mechito va a morir feliz oye que ataco quien no muera si la abuela ahí sí me alegra ahí sí me alegra es el sinvergüenza un poquito un poquito hablamos como hablamos los chupines fíjese que a mí me dicen usted como es rey feo es mal hablado igual que mechito bastante me dijo una vieja yo le dije con respeto y humildad que me caracteriza sí bastante humildad siempre respeto también mal hablado dice si de aquella persona que hace mal uso del idioma castellar por ejemplo que dijera va por decir verdad que dijera onta por decir en donde está que dijera aiga por decir haya pero vieja cerota está bien dicho por lo tanto no soy mal hablado está bien dicho entendido usted lo dice en inglés ningún pisado le hubiera entendido que le dijo vieja cerota está buenardo está bonito sí está bonito bastante bonito jamás me extraña me extraña no de verdad no anda comiendo mierda como puede andar usted aquí y ahí no andan en la tierra pues y no venimos a comer mierda porque hay una prueba de la comida de mierda oh esta prueba no sabía uno viene a dar el paseo aquí a la tierra que no viene a pegar a coger y a gastar y de todo y después le toca eso malas mierdas allá arriba ya no hay mi mierda de vida eterna papá hasta la mamá muerto bastante aquí el patojo de un jeque la mujer de ahora es rico pero qué cuéntanos ajá no emociones este mechito tiene ahí su pensamiento son los bombos de los si pues si pues ajá imagínate que te van a poner después de una vez con los varones aquí vienen un montón de pisados con aretes lo único que no he visto en donde he andado yo pasando que ya se pinten en los chicos como las mujeres eso es lo más tampoco allá para eso pero ah si eso va correr pero que si ya viene es que no no he visto los de Corea no he visto los de Corea que se pinte los labios no los ha visto todavía no se ha internacionalizado así y como aprenden tantas malas palabras entonces si uno decía algo solo estando ahí ven ahí para adentro vaya y uno sabía que a poner el ojo y había gente y uno decía algo solo miraban a uno y cuando se fuera pisado que llegó a visitar ahí estaba el veneno y sí y otra mierda se usa yo he visto que ya ponen el teléfono viendo hay un hombre sobre la dandale macizo y se lo muerran no pues no se veía lo más fijado que tenemos ahora esa es la pornografía dice usted se ve todo se ve todo ahora y en ese tiempo no había nada usted nunca se bajó al cobre yo ni no mira que rica se está perdiendo esa mierda no se muera sin tomar esa mierda ¿cómo vas a creer que no lo ha hecho a mí se me ha contado todo hasta se le va a blanquear el bigote está ahí roba cubano 15 años se va a vivir ni mierda que es eso pavo mechito le traigo un regalo no le traigo regalito mechito le traigo un regalito mechito alcanzámelo aquí papá está aquí recto rapidito mechito le traigo una su loción oh solo vergo después de trabajar mucha se baña se va con andenas el chico el chico lo pruebo esa parte sacalo para arriba 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 espérese mechito no mierda ¿qué se va a vivir así de dónde? ahí está ¿qué ahí está ¿qué ? duro mechito la mierda ahí está ahí está tranquilo la madre mechito p*** levanta de la c*** va a la c*** va a la c*** ahí dice por chi vecho por chi abacho y por chi cacho jajajajaja Tex-Mex Puede ser La Tracalosa Nunca Nunca lo he escuchado, jamás Pero está pegando Macizo En diciembre Evolution Pro Trae a los Tires del Norte San Marco Si usted lo permite Si usted quiere mi papá Va a estar vivo Lo vamos a llevar A una entrevista con los Tires del Norte O Solo Pergus No, no, es final No, no, es final No, es final No, es final No puede No, no, no te le das No, no te le das Esa mierda Así no ha prestado Pero bien nos vamos a Mechito Nos vamos a hacer este regalo A hacer este regalo Voy a dar un compromiso Cuando estemos con los Tires del Norte Evolution Pro Ahí está el amigo Eric A estar con Mechito Te pide sus putadas Don't do No me enjalo, pero ahí estar buscando qué puta voy a cantar, qué comando. Es que ahora usted no va a ver un montón de jóvenes puras patojas en inglés. Mira, solo las patojas. Las patojas, ellas andan todas, así como le digo, hecha mierda, tranquilo. Viendo a ver quién puta va a pegarle cervecitas, la robarle la puta. Pero usted ya lo dice. Esa edad, el cuerpo lo pide. Sí, pero cuesta, porque cuántos pintados, unas heridas patojas, van a llegar a la edad que ya no van a hacer el esquema. Sí, usted tiene que jubilar la cara. Sí, tiene que hacerle huevo. Y ahorita está algo devaluado. Esto está como en la pandemia mierda, ¿eh? Las putas que podrán 500, devaluaron a su cara. Cinco ganadores. Hasta mucho. Devaluaron. Hasta mucho, ¿eh? Sí, y son llenos de mierda. Sí. No, abren mechitos y métalas. Es que ella solo es el guillete que quiere. Sí, dice el mechito. Y ahí ustedes se van a ver el dueño, usted encima va al dibujo, al dibujo, al dibujo, al dibujo, al dibujo, al dibujo, al dibujo. Y ahí mechito yo salí. Pura experiencia. Ahí solo usted es su guillete. Yo quería una relación seria con esa mujer. No, no lo sé. Ahí no nada más. No vaya. Estaba decepcionado, me salí muy puta. No, no, no. No, no. No, hombre. Lucha. Eso es. Trabajador. Trabajador. Sus ríos no vierten sus aguas para ellos beberlo. Las flores no esparcen su aroma para ellos no inspirarlo. Hacer algo por los demás es algo que está implícito en nuestra naturaleza. Porque este mundo es lindo cuando tú estás feliz. Pero este mundo es más lindo cuando los demás son felices. Está buen ardo, está buen ardo, buen ardo. Gracias, mechito. Gracias por recibirnos. Gracias por este carisma, por este cariño, por este polvorio que tiene usted para todo el pueblo. Buen ardo a sus reflexiones, la verdad. Bastante bien. ...que le vi alegro con tanta gente. Mucha gente ha venido que yo ni sé quién es puta, pero me alegro que vengan buscándome, que quieren conocer. Eso es bueno, eso es bueno. Incluso trabaja con Menchito. Quiero ver esta onda. Trabaja con Menchito. No, Menchito tiene buenas reproducciones. Menchito tiene 156 mil. Muy, muy, muy buena reproducción. Me despespaldó. Venga para acá, hombre, platiquemos. Vamos a ver qué puta me dice, pues. Menchito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estás picando verlo. Pero, mire, tú has picado mismo ahora a verlo. Puede, puede creer que le vine conmigo porque me dijeron que lo querían ver trabajar. Ah, pues aquí estoy picando verlo. Como que no mucho creía, mire. Estás picando, picado. Pero, mire, tú has picado, que no creas que venga a verlo. ¡Venga a lo correr! Mire, pues, ellos no hacen nada, ¿verdad? Son los pasajos. Tal vez ya hacen algo, pero no el trabajo que yo hago. Ajá. Si, yo he vuelto. He ser guiado esta mierda, pero tengo que darle huevos, porque para qué pisado nací pobre. Ningún pisado de ustedes tiene la culpa de los cristatas que me hicieron todo hecho mierda, todo pobre. Y ahí me está llevando la gran puta, pero tengo que darle huevos. No le queda de otra, va. Parón de acá. Miren, puede explíqueles qué es lo que está haciendo ahí. Como esto no sabe nada de trampa. Y ustedes aquí he pichado bien en la boca. Aquí estoy sembrando costes. Así que ya hay de todos los ojos. Ahora los voy apretando todos. Después tengo que pasar clavando. Ah, ya. Ah, bueno, bueno. Yo solo vengo apretando nada más. Sí, 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 todo apretando. Ahorita ya me queda solo la clavada. Antes de volver a su clavo, martillo. Es fácil. Es fácil. Sí. Ah, no, ya lo dejo apretado, así como dicen. Ya, ya lo dejo apretado. Hoy les engañaron que sí trabaja, ¿eh? Pero no solo esos, ¿cuántos? Tres pisados, yo mal. Y toda la mayoría le dicen, ah, amiguitos no trabajan. Es huevonazo, es morralón. Sí. Está la sombra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no. No, no, no. Ahí está, ahí está. pero no ya se había dicho pues ayer me trajeron estos un poco aquí para allá aquí los voy sembrando ahí vamos a ver cómo lo hacen ya está hecho aquí lo que hago ya es porque porque ya está el olio porque está cortado son los clubes de negrar hay que buscarle lado sabe sabe que mechito se me ocurre una idea cuéntanos bastante si que pueda subir el video donde usted está trabajando y el que dé más like a los comentarios va a venir a hacer un día aquí con usted que usted le enseña a trabajar aquí un par de horas no le voy a enseñar yo ni gusto andar con algunos al menos ellos quieren venir aprender sí, sí, don Wilson ajá 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 Y vamos a filmar ese video Pero esa cosa que usted me dice Porque ahí se va a hacer una grabación Exactamente Entonces espero que ellos vengan Con todo mi gusto le enseño al amigo Que va a venir a trabajar conmigo Y aquí usted tiene todas las Y aquí usted tiene todas las Y aquí tiene todas las herramientas Y aquí tiene todas las herramientas No tiene que traer nada Pero si viene otro De repente si va a tocar A ver otro me hicieron Chaval, muy bien Esta mi cumba Por allá en el monte No sé ni dónde pisar Pero hay que echar agua No es solo de que ya hasta acá Hacer el hoyo Y ya está mi mierda Aquí hay que pucar Hacer el hoyito si quieres deporte Llenarlo de agua Amantrín Amantrín Bueno yo también me voy a poner a la para Ahí con usted también Ojalá pues Porque lo que quiero ver Que sea así No van a hacer pajas Que solo porque oiga la gente No, no, verdad El interés que a mí te dan Es de que los vean Que están echando verga Con mesillas Yo también me voy a poner ahí También con el que gane Pues el concurso Así que ya estamos Hechos con ese concurso Ahí le aviso Cuando el que va a ganar Va a venir a trabajar Y a conocerlo A usted como usted Mira, así ya le digo Que conmigo una pena Es el ceroto Le va a venir Porque yo le voy a decir Echemos verga amigo Trabajemos Excelente, excelente Esa es la actitud Y trabajando y mirándolo A ver qué quizados hacen Mire, y si gana una mujer Desde luego tiene interés De echar verga Puede venir todo el día Echarle verga Aquí conmigo También ese es el problema Pero No creo que a la mujer La va a poner a hacer lo mismo Y no la hagan puta Y no la va a estar ganando También ¿Cómo que no? Ah, bueno Aquí no hay consideración De mi miedo Ni porque ya sea viejito Ni porque está muy tierno Ni porque es el Tierno Trabajo es trabajo Porque está ganando Cabal, cabal, cabal Muy bien Alá, no mames Que haya perdido el bolso No, no, no Bueno, no perdió Empató hoy Pero en el global Pues obviamente Dio las nachas Y lastimosamente Y el Liverpool Ganó 2-0 What the fuck Admirable Un poco porque la verdad Está pero Muy, muy, muy Muy, muy Muy mal defensivamente Y bueno Vamos a ver al chiquet Al chiquet Al chico fitness Fitness Estamos activos papi Bastante Me avisa No es mal amigo Es el avisador Y hoy vengo a avisarte Que el tiempo sin ti Es empo Y yo te lo confío Tiempo sin ti Yo soy el chico fitness Y me...